Hola amigos, ¿qué tal? Estamos esta vez en Córdoba, en la región Parabachasca. Estamos en un día muy especial, inolvidable, asistiendo a la fundación del Parque de Estudio y Reflexión Parabachasca. Y para que nos cuente lo que está sucediendo, vamos a conversar con algunos miembros de la comisión que ha armado y está a cargo de la construcción de este parque. A mi izquierda, Juan Carlos Domínguez, y a su lado, Alejandro Taveira. Ahora, conversamos contigo primero, Juan Carlos. ¿Cómo no? Contame un poquito, bueno, cómo surgió la idea y cómo fue el proceso para llegar hasta aquí. Bueno, la idea surgió del impulso que vino de la propuesta del maestro Silo de construir parques de estudio y reflexión. Y comenzamos con la búsqueda de un lugar aquí en Córdoba, porque habíamos cantidad de gente suficiente como para sostener un parque. Este lugar, donde hemos construido, fue el primer lugar que vimos. Pero luego, por distintas razones, no concretamos. Si nos fuimos y buscamos otro acá cerca, porque nos tiraba esta zona, aparecían oportunidades, fuimos a buscar en otro, señamos otro lugar, acá muy cerca, en José de la Quintana, que finalmente nos devolvieron la seña porque se arrepintieron de venderlo. Y entonces ahí, en el desconcierto de quedarnos sin nada, cuando ya habíamos imaginado todo, propuso uno de los hoy miembros de la comisión que vinieramos a ver de nuevo este lugar porque había visto el aviso que seguía estando. Vinimos a verlo y ahí concretamos, porque nos hicieron un buen descuento y nos metimos en esta aventura de construir un parque de estudio y reflexión. El hogarero es muy grande, parece muy cómodo. Sí, es muy cómodo, es muy cómodo. Estamos viendo un buen lugar para estacionar, me contabas recién que enfrente están terrenos de ustedes. Claro, el predio del parque tiene una hectárea 300 metros, más o menos, 3.000 metros. Luego viene una calle interna nuestra y detrás hay lotes que son de un condominio formado por, en general, por gente afina a nosotros. Algunos son de acá de Córdoba, otros de Rosario, otros de Santa Fe, otros de Buenos Aires y algunos son del exterior. Hay gente de Israel que tiene lotes acá. Ajá, que han construido. Y luego nosotros, como equipo humano, como grupo humano, armamos distintas comisiones, distintos grupos y nos hicimos cargo de distintas construcciones. Un grupo se hizo cargo de la construcción de la fuente, otro se hizo cargo del monolito, otro se hizo cargo, que es en el caso nuestro, Alejandro y yo, de el cerramiento de la galería abierta que teníamos y de la construcción del portal que se hizo enteramente a mano. Es decir, todo trabajo nuestro. El portal todo a mano. La tranquila no se compró, la hicimos, compramos la madera, en general cortada, lo que faltaba cortar lo cortamos nosotros, se le hizo los agujeros, se la pintó, se la atornilló y se la montó. Todo el trabajo lo hemos hecho. ¿Y el que...? Sí, entre nosotros con ayuda de otros, porque todo ha sido con ayuda de todos. Y el que hizo todo el diseño del proyecto ese fue Alejandro, que es el que tiene conocimiento técnico. Yo me dedico a ayudar y a veces a obstaculizar, ¿viste? Porque me pongo justo en el lugar donde no hay que estar. Pero bueno, alguno sabe y el otro acompaña. Hemos hecho un buen trabajo en equipo. Muy bien. Si te permitís, paso por atrás tuyo, para no taparte en cámara, que voy a conversar ahora con Alejandro Taveira. ¿Qué tal? Así que sos el técnico diseñador de portales y tanqueras. Sí, sí, ha sido un trabajo basado en el plano del portal del Parque Bosques. Y la construcción está hecha en chapa y madera. Claro. Y es la... En general se compran hechas las tranqueras, porque en este caso la hicieron ustedes. Claro, porque las tranqueras que había en el mercado son tranqueras de madera común y muy caras. Nosotros con la mitad del precio de una tranquera común logramos hacer una tranquera de buena calidad. Y de ese tamaño, de ancho del portal. Y ya para qué dure. Claro. Bien. Y cómo es la organización del día de hoy, qué planificaron, cómo es la agenda de esta inauguración. Y está, digamos, se ha organizado para que haya una ceremonia de inauguración en el monolito. Después va a tocar un grupo de música y después se va a hacer una ceremonia en donde hemos, digamos, decidido ubicar la sala que está marcado ahí en el terreno. Sí. Y después va a haber una social. Una social. Claro. Nada, apenas. ¿Hasta el final del día? Claro, hasta la hora que la gente se quede. Para eso hemos alquilado una carpa. Ajá. A futuro tendremos una sala multiusos para no tener que alquilar, pero por ahora hemos alquilado una carpa. Muy bien. Y hemos armado un bufet y luego, viste, los están con materiales nuestros. ¿Cuánto tiempo llevó desde cero, o sea, desde que cerraron el trato con el terreno, llegar hasta hoy? El 4 de noviembre del año pasado nos entregaron la llave. Ajá. Hoy, 23 de septiembre, han pasado 11 meses casi. Ajá. En realidad 10 meses y 27 días. Ajá. En el predio ya había una construcción, ¿no? La casa estaba, sí. Y estaba en perfectas condiciones. Lo que hicimos fue desarmar todas las persianas, sacar las puertas, nada más que para limpiar y darle una pintada. Pintamos las paredes, estaba todo funcionando, todo funcionando en perfecto estado. Y lo que hicimos fue, bueno, cerrar la galería porque nos daba un ámbito más. Claro. Ganábamos un espacio más. Y ese es el centro de trabajo. Ese es el centro de trabajo. Tiene tres habitaciones con lugar para alojamiento de 14 personas, dos baños muy lindos, muy grandes, una hermosa cocina y la casa tenía todos los servicios, luz, agua, teléfono. En ese sentido fuimos ortodoxos en el cumplimiento de la propuesta original de los parques, que se construyeron en un terreno donde había una construcción y por lo tanto había servicios. Y además, como ustedes ven, está sobre la ruta. Es decir, que quien puede venir en ómnibus, porque no puede utilizar otro medio, hay ómnibus que pasan por la puerta del parque y lo dejan a uno en la puerta. Clarísimo. Eso es muy bueno. Alejandro, ¿contento? Sí, muy contento. ¿Satisfechos? Sí, por supuesto. Y el próximo paso, ¿qué construcción sigue ahora? Lo que hemos pensado es en la construcción de la sala multibusos. La sala multibusos. Para que, digamos, la mayor cantidad de gente pueda usar el parque. Claro. Porque el centro de trabajo es pequeño. ¿Y la sala vendrá después? ¿Y la sala después? Mientras construimos la sala multibusos, la vamos a hacer nosotros dos. Ya nos hemos embalado con eso. Vamos a hacer una campaña para juntar los fondos porque la construcción de la sala requiere un esfuerzo económico importante. Sí, sí. Aparte de una construcción que sabemos que es clave en todos los parques. Claro, y que no es tan simple. No es para que la hagan dos innovadores, dos audaces, digamos. En la sala multibusos es más fácil. Esa es la sí la podemos hacer porque ya hemos visto y hemos hecho la experiencia de trabajar en esto y ver cómo se hace. Muy bien. Ya tenemos la experiencia. Muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo el parque para esta nota, completando notas y otros sectores. Muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo el parque para esta nota. Estamos aquí con amigos. Como ustedes saben, ya que nos conocen desde nuevaregion.com, mi nombre es Gabriel Gómez Fiore y estoy aquí con amigos, con Juan Carlos, con Alejandro. En la inauguración, o le han dicho fundación, ¿no? Fundación, la fundación. ¿Por qué usar el nombre? La inauguración va a ser cuando tengamos todo construido. Muy bien. O por lo menos cuando esté la sala, que es nuestro símbolo central, nuestro símbolo mayor. Sí, porque noté que la invitación decía celebración fundacional. Fundacional, claro. Hay una distinción. Hoy se pone en marcha un proceso que en realidad comenzó antes y llegó hasta acá. Se pone en marcha un proceso que culmina con la construcción de un parque completo y su trabajo para convertirse, tal cual fue la propuesta que recibimos, de construir un faro para la humanidad. ¿Hay una fecha probable cuando visualizan esa inauguración? No hemos hecho calendario al respecto porque todavía no hemos definido cuándo vamos a empezar con la campaña para juntar los fondos para la sala y no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar la sala porque tenemos que definir las distintas etapas constructivas. Lo que sí podemos aportar, quizás puede servir esto que voy a decir, puede que no, hemos tenido muchas diferencias entre nosotros acerca de cómo hacer las cosas, de qué cosas hacer y todo eso. Sin embargo, hemos aprendido juntos, entre todos, a culminar construyendo una imagen que no es de ninguno y es de todos. Eso que decía nuestro guía, el Silo, de los conjuntos mejoran a los individuos, nosotros lo hemos experimentado. Cada uno de nosotros hoy es mejor porque todos los que hemos trabajado en esto y en hemos trabajado, todos los que estamos en Córdoba, hemos sentido el efecto de que el trabajo conjunto nos convierte en mejores personas. ¿De acuerdo, Alejandro? Totalmente de acuerdo. Acá nosotros hemos tenido la oportunidad de poder realizarnos como equipo, haciendo un trabajo como lo que estamos observando. Lo cual entonces ha fortalecido más el espíritu actual para la unidad, ¿cierto? Seguimos teniendo diferencias de opiniones, pero no nos dividen. Claro, no son cosas importantes. No, nos encontramos hasta a gusto en intercambiar y trabajar juntos. Buen final para la nota. Muchas gracias. De nuevo. Gracias a ustedes. Estamos en la Fundación de Parque de Estudio y Reflexión para Bachasca. Mi nombre es Gabriel Gómez Fiore, director de NuevaRegión.com. Un gusto.